Preparamos todo el material fungible y el contenedor de instrumental incluido en la guía de histeroscopia diagnóstica. El instrumental consta de vaina externa con grifo de salida y entrada de soro de irrigación, vaina interna con canal de acceso para instrumental tal lateral y grifo de apertura o cierre que a la vez tiene el casquillo de cierre para acoplar la óptica. Óptica de 30 grados y 2,4 milímetros, electrodos bipolares uno angulado y otro recto, cable bipolar y dos pinzas de histeroscopio, una microtijera y una micropinza de cuerpos extraños y biosea de endometrio. Para el montaje introducimos la óptica de 30 grados en la vaina interna haciendo coincidir el cero del casquillo con el cero de la óptica y bloqueamos el cierre. A continuación lo introducimos en la vaina externa de igual manera haciendo coincidir el cero con el cero, bloqueándolo con el casquillo de cierre. Una vez elegido el electrodo a utilizar se conecta al cable gris de energía bipolar. Antes de conectar a la consola debemos de seleccionar el programa de histeroscopia diagnóstica que tiene memorizada la potencia de corte y coagulación que soporta el electrodo y que aparecen por defecto al elegirla. Pulsamos en la parte superior izquierda en histeroscopia quirúrgica. Desbloqueamos deslizando el cursor hacia la derecha. Volvemos a pulsar en histeroscopia quirúrgica y en este caso ya nos deja elegir histeroscopia diagnóstica. Finalmente pulsamos OK y ya quedaría así preparada la consola para conectar el cable y proceder a su uso. En el caso de histeroscopia diagnóstica los valores son 40 para corte y 50 para coagulación.